If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Pues mis niñas, el día de hoy vengo con esta cara de loca Este, pero omitan esta cara ahorita, omitan las chicas porque, pues como ya vieron en el título del video Pues empezamos con lo que es la rutina del Body Crunch. Para las que me siguen ya desde hace algunos mesesitos o desde hace tiempo Vieron que en mi último video de compras, pues adquirí lo que es el Body Crunch Evolution, es este Y les, bueno, les platiqué o les pregunté si ustedes querían ver el seguimiento de la rutina Y muchas de ustedes me dijeron que sí, que para ver si funciona. Entonces por eso es el motivo que me ven ahorita con esta cara de muerta Así soy en realidad, así soy en casa, de verdad. Entonces, este, pues vamos a comenzar el día de hoy Hoy es ya lunes 25 de septiembre. Lo quise comenzar hoy porque cada lunes quiero subir lo que es la rutina o lo que hice en la semana Y yo sé que cada semana no se va a ver un resultado porque ya estuve informándome sobre el Body Crunch Y dicen que es cada cuatro semanas cuando empiezas a ver como que ya el resultado Entonces tal vez el primer mes pues no vamos a ver así como que mucho, mucho cambio, chicas Pero yo me voy a ir con ustedes haciendo todo lo que diga el manual Aquí viene un entrenamiento En esta parte de aquí, bueno, más bien en este librito viene un entrenamiento ¿Qué ejercicios debes de hacer? ¿Para qué te sirve cada ejercicio? Y cómo lo debes de hacer de acuerdo a tus necesidades En mi caso, chicas, yo no quiero bajar de peso Yo creo que en el peso estoy bien Ahorita que me pusieron los brackets siento que bajé mucho más de peso de lo que ya estaba Bueno, no estaba yo tan delgada como ahorita Pesaba yo 58 cuando me pusieron los brackets Y yo creo que ahorita estoy pesando como unos, yo creo unos 56 kilos, 55 más o menos Pero este, me gusta pesar 58, no rebasar de los 58 Pero este, ya no quiero bajar de peso como les digo Yo mido unos 62, entonces pues yo creo que mi peso está bien Solamente lo que quiero, chicas, es tonificar Es que mis piernas se pongan duritas Tampoco marcadas porque no me gusta cuando se empiezan a marcar los músculos Pero sí quiero que se pongan duritas Quiero que mis glúteos pues se levanten Yo no soy, no tuve la fortuna de tener pompis La verdad, les soy bien sincera Entonces yo casi no tengo pompis Yo quiero que se me... No me voy a reír, por favor Aquí está mi esposo, me voy a hacer reír Dice que no Yo quiero que este, pues que se me levanten Que se me pongan duritas Que se me noten mis pompis, no sé Y este, pues de mis brazos En esta parte de aquí de los brazos, ya saben Yo tengo 32 años, próximamente 33 Entonces, pues la gravedad empieza a suceder Quiero que mis brazos pues se pongan duritos No quiero que se marquen tampoco Pero sí me gustaría tenerlos un poco tonificados En los brazos, sí me gusta Entonces, pues esa es mi meta Espero agarrarle la onda a los manuales Y poder lograrlo Aparte, chicas, el Body Crunch cuenta para una... Cuenta, perdón, con una aplicación Lo voy a acercar un poquito más Para que a ver si se puede ver Cuenta con una aplicación Para que la descargues en tu celular Ahí se está reflejando toda mi luz Pero ahí se ve un poco Este, para que tú empieces Le pongas aquí qué es lo que quieres Te vaya guiando Y aparte lo que me gusta de esta aplicación Es que te va contando Lo que has hecho Y te da como una estadística a la semana Entonces, está súper padre la aplicación El Body Crunch, el aparato en sí Cuenta con un contador de lo que tú vas haciendo Yo creo que por aquí les voy a insertar una fotito Del contador o un clip pequeñito De lo que tú vas haciendo Cuántas repeticiones Y, este, cuántas calorías Y todo el show Primero, chicas Tenemos que comenzar con lo que es bicicleta Siempre para calentamiento Tenemos que comenzar con lo que es bicicleta En el Body Crunch Pues para que calientes Aquí dice que son de 15 a 20 minutos en bicicleta Incluso viene si eres principiante Si ya eres un poquito, este, pues más avanzado Vienen los minutos que tienes que hacer En cada ejercicio Tanto en el Body Crunch Como en lo que es la bicicleta Pero antes, antes de empezar a hacer los ejercicios Chicas, voy a medirme Aquí traigo mi cinta métrica No Este, voy a medirme Para que veamos cómo va funcionando Como les digo, tal vez no quiero tanto Que baje mi cintura Ni así Al contrario Quiero que aumente mi cadera Y, este, y pues sí En lo que es aquí En el área de los pechos De los senos Pues no, no me voy a medir nada Porque Voy a hacer para atrás Para que me vean un poquito más Porque pues ahí no quiero que baje nada Quiero que se quede así como está Pero voy a medir lo que es mi cintura Y se supone que mi cintura Creo que está ahí Si no me equivoco Mide 78 Este, ahí Ahí está chicas Mide Creo que 78 centímetros Mi cintura Creo que sí A ver Es que no me alcanza a ver No 75 centímetros Aquí está 75 centímetros Tal vez no se va a alcanzar a ver Porque, este Pues es la cinta blanca Se refleja Y la cámara no lo va a captar Pero bueno Mide 75 Mi cintura Y ahora la cadera Lo que no me dieron De cadera chicas Mido Creo que si me lo estoy poniendo bien Es más acá abajo Mido de cadera 94 94 Pero no tengo pompis Bueno 94 chicas Este De cadera Y es lo Las medidas Más que nada Que podemos sacar Pues porque de lo demás Pues no podemos Como que sacar Una medida exacta Pero bueno Pues este Vamos a empezar A comenzar Con lo que es el ejercicio Ya en el Body Crone Chicas Entonces Deseenme mucha suerte Mucha mucha suerte Por favor Hagan chonguitos Para que todo funcione Y yo pues voy a llevar Todos los pasos a seguir Para que esto Pues tenga un buen resultado Chicas Bueno pues vamos a comenzar Bueno chicas Pues vamos a comenzar Ya tengo aquí El aparatito este Que mide Está en ceros Y voy a ponerle Aquí a la aplicación Del celular Tal vez no lo van a poder ver En el modo automático Y empieza a salir El cronómetro Y bueno Vamos a comenzar Voy a hacer 20 minutos De bicicleta En el Nivel 1 Son 5 minutos En el nivel 1 y 2 O sea repartirlos Traje mi agua Por si Bueno leí ahí En las instrucciones Del body crunch Bueno en En el manual Que puedes tomar El agua Las veces que tú quieras Y yo me Acomodo A agarrar mejor De aquí Porque aquí Me queda un poquito Como más lejos Vamos a cambiar La velocidad Al nivel 3 Que es lo que indica El manual 6 minutos Con 40 5 46 7 Segundos 12 minutos Con 25 segundos Vamos a cambiarle A nivel 2 Y ahí ya Vamos a acabar 19 Con 53 Segundos Creo que ahí Se puede ver Ya Vamos a acabar 20 20 20 Listo Pues esto fue Lo que es Solamente El calentamiento La bicicleta Magnética Chicas Ahora Comenzamos Con lo bueno Que es el body crunch Bueno chicas Empezamos con la rutina Yo escogí La que es solamente Para tonificar No quiero bajar De peso Solamente es para Aumentar un poco De masa muscular Y tonificar Y bueno Aquí me marca Que tengo que hacer En el nivel 1 10 repeticiones Este Y descanso Entre las repeticiones De 30 segundos Yo voy a intentar Seguir esto Porque la verdad Pues no sé Nunca lo he hecho Entonces voy a Ponerlo en el primer nivel Ya está Y Voy a poner Mis pies En lo que son Los ¿Cómo se llama Estas cosas? Los Este Los 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 pedales Perdón Porque tiene Como unos tubitos Que tal vez No pueden ver Ustedes en la cámara Porque está Más abajo Pero yo lo voy a poner En los pedales Es lo que me marca aquí Entonces pues Vamos a comenzar Ahora chicas Me marca aquí Que tengo que hacer En el nivel 3 30 repeticiones Y descansar 30 segundos La fuerza chicas Se hace Con los pies Más que nada Bueno chicas Ahora tengo que hacer 30 Repeticiones En el nivel 3 Pero 30 Agarradas De aquí Y 30 Agarradas De aquí Entonces son 60 Lo que tengo que hacer Bueno Comenzamos Bueno chicas Bueno chicas Pues ya terminé Me acabo de bajar Y la verdad Que me duele Absolutamente Todo 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 Duro Tenía que doler Entonces Se supone Que eran 20 repeticiones Más 30 Más 30 Serían 90 No 80 Perdón Y 25 Y 25 90 100 105 105 Y 30 135 Lo que teníamos que hacer Y 10 145 Y aquí Están marcando 145 Repeticiones Les voy a insertar Por aquí La fotito De los 145 Es más Déjenme Le tomo la La foto Para que vean Que está marcando Los 145 Acabo de Voy a poner mi Para que no vean Que hago trampa Ni nada Voy a poner aquí Para tomarle la foto Es más Lo voy a grabar Un cachito Para insertarlo Para que vean Que se escucha Lo mismo Lo mismo Lo mismo Nada más dejen Que esta cosa Ahí está 145 repeticiones Ahí se ve En la pantalla Aquí estoy volviendo Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Y Pues esto fue Nuestro primer día De la rutina Para tonificar Y que salga Más masa muscular De Body Crunch Evolution Ahí está Entonces chicas Pues a ver Como lo veo Mañana Las quiero Bye Bye